Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más, hoy les hablaré sobre 10 curiosidades sorprendentes del pez beta, también conocido como luchador de Siam, así que comencemos. Los machos y las hembras son fáciles de distinguir, los machos son más grandes y tienden a tener colores más brillantes y aletas más adornadas, en caso de las hembras es lo contrario, son más pequeñas y menos coloridas. Hay una gran diversidad de tipos de cola en los betas, podemos tener ejemplares con colas corona, media luna, delta, doble pluma, entre otras muchas más. Son peces evolucionados, pueden ver en color y tienen vista periférica que les ayuda bastante para encontrar a pequeños insectos y devorarlos. Los peces macho se ocupan de cuidar a las crías, la primera tarea del padre beta es preparar el nido de burbujas, luego se encarga de cuidarlos hasta que son autosuficientes. Ver su propio reflejo le puede provocar estrés, ya que es tan protector de su territorio que incluso puede sentirse amenazado por vez el mismo en el cristal del acuario. Los betas silvestres tienen un color marrón y verde opaco, sus aletas son más pequeñas y mucho más discretas. El pez beta fue descubierto por primera vez en el sudeste asiático, viviendo en arrozales y en aguas estancadas. Se acostumbró a las inundaciones y a las sequías frecuentes. Los cambios drásticos en su entorno le ayudaron a adaptarse convirtiéndose en un verdadero superviviente. Los beta pueden sobrevivir fuera del agua por periodos cortos. Esto se debe a que tienen un órgano llamado laberinto, que les permite respirar fuera del agua. Son peces muy inteligentes que pueden llegar a reconocer a su dueño y realizar grandes trucos, como seguir los dedos, saltar a través de aros y jugar con pequeñas pelotas. ¿Sabías que los machos beta construyen nidos de burbujas? Una vez que la hembra libera los huevos, el macho los recoge con su boca y los escupe dentro del nido. Cabe destacar que es un comportamiento instintivo que el beta hará con o sin pareja. Estas han sido todas las curiosidades, espero este video te haya gustado, si fue así no olvides dejar tu like, suscribirte si te gusta mi contenido y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy el César Hace Vlogs y nos vemos en un próximo video.